buenos días y bienvenidos de nuevo al caparazón insight me cuesta llamarlos insiders todavía no me acostumbran bueno buenos días insiders el primer lugar disculpad que he tardado un poquito más de la cuenta en publicar o en dejaros este vídeo esperemos que valga la pena voy a intentar que la calidad no os lo compense bueno ya veis el tema porque vídeo bloguear porque convertirse en youtuber porque últimamente tengo reacciones por ahí como que te has convertido en youtuber a ver me ponen caritas raras esto me recuerda a cuando se ponían caras raras cuando decíamos que nos dedicábamos a ser community managers y todo esto recordáis en el anuncio de fanta que digamos disminuyó el trabajo de community a su a su infinitésima potencia por debajo cuando cuando anunciaban quieres ser community manager desde anuncios de fanta o sea se llegó un momento en que se se vulgarizó bastante la profesión cuando hoy sabéis que en condiciones y bien hechos uno de los trabajos de futuro para para vosotros para vuestros hijos para los jóvenes para mayores para lo que sea en fin no es el tema de hoy el tema de hoy es por qué vídeo bloguear lo vamos a ver deshaciendo unos cuantos mitos o intentando averiguar por qué la gente piensa que pues es raro que yo me dedique a crear un canal en youtube o que cualquiera de vosotros se dedique a crear un canal en youtube y a mantenerlo obviamente el primer punto estoy mayor para ser youtuber bueno estoy mayor es novedad pero estoy mayor demasiado mayor para ser youtuber bueno eso proviene de esta idea tan tan fantástica de que debemos asumir unos roles depende de cuál sea nuestra edad o nuestra generación o lo que haga nuestro grupo de edad según lo que sea nuestro género también históricamente se nos ha marcado y se nos ha obligado a hacer determinadas cosas y eso nos ha sobre todo prohibido hacer otras en temas según temas de género a mirar las mujeres que se dedican a la ingeniería o los hombres que se dedican a la pues no no sea la limpieza tristemente bueno da igual no me voy a poner feminista ahora pero bueno a lo que os decía nos han marcado en cuanto a roles de género nos han marcado en cuanto a roles creo que ahora de edad creo que la moda ahora es lo que queda ahora no la moda en la moda es ir diluyendo las normas de género afortunadamente ya cada uno puede puede se habla de género fluido ella cada uno puede elegir un poco hacer cosas que antes sólo hacían los hombres o viceversa ahora creo que viene o creo que en un futuro vamos a estar viendo la era de la ruptura de estas normas estrictas para el hecho de la edad no sé si llamarlo a no lo sé discriminación por razón razón de edad cualquier otro término que queráis inventaros para ello o si conocéis alguno que ya está inventado pues nos lo dejáis en los comentarios y os lo agradeceremos todos bueno soy mayor para ser youtuber lo que os decía en primer lugar olvidarnos de las limitaciones por cuestión de categorías impuestas al final uno creo que no es un tópico se siente tan mayor como es tan mayor como uno se siente yo siempre digo por ejemplo que no se envejece mientras no se deje de aprender ese es el motivo por el que me estoy volviendo youtuber porque es un ámbito nuevo creo que prometedor ha puesto fuerte por ello y tengo que aprender parece que los jóvenes de hoy y desde luego en estos nuevos lenguajes aprenden de forma automática durante su infancia ya están lo hemos visto en vídeos anteriores practican unboxings y como competencias ya de crecimiento tienen tanto la de community managing cuando están en grupos de whatsapp ejerciendo de ellos sin sin darse cuenta como cuando están subiendo cualquier estado a instagram cualquier estado a facebook a cualquiera de los servicios a los musical y últimamente pues eso cuando están haciendo todas estas cosas están aprendiendo un lenguaje de comunicación vídeo gráfico en vídeo que los mayores no hemos aprendido en la infancia y con lo cual se nos va a hacer más difícil pero no imposible repito no se envejece mientras no se deja de aprender animaros y no es tan difícil todo esto somos diferentes además y que o sea si no somos la mayoría de la gente mayor o en otra época también me habían preguntado por qué hacía un blog su bloque era la tontería un bloque en principio era desde luego los primeros blogs no eran de lo más serio eran los los spaces los sms en spaces aquellos famosos y otras cosas pues que daban una cierta fama al fenómeno se confundía evidentemente el medio con el contenido en que se publicaba en él y eso dice se pensaba que era poco serio abrió un blog pues ahora pasa lo mismo con el vídeo es poco serio y además siendo mayor que estás haciendo pues quizás precisamente por eso precisamente por eso falta gente mayor y con una inteligencia emocional adecuada teniendo en cuenta que estamos influyendo en gente en comunidades etcétera maduros emocionalmente y maduros intelectualmente falta gente en youtube y en otros canales de vídeo blogging pues adulta en muchísimos sentidos y pues si somos diferentes y que mejor os repito que en cualquier otro fenómeno también ha pasado que sus primeros usos no siempre han sido y habitualmente no han sido los posteriores cualquier nueva tecnología sus primeros usos han sido más lúdicos más de cachondeo de alguna forma como como decimos por aquí y después han ido evolucionando hacia hacia abusos más serios la prensa primero eran pasquines pornográficos lo que se imprimía después estamos prensa impresión etcétera estamos imprimiendo enciclopedias para la británica etcétera y así con casi creo que con tonto con desde luego en la era moderna en la era más contemporánea con todas las tecnologías que han ido apareciendo pasa lo mismo con youtube es un fenómeno que os digo que de momento parece que es joven está compuesto por jóvenes siempre me recuerda el típico debate de evidentemente si a uno le dicen youtube como 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 espacio dice uy allí sólo se habla de tonterías yo siempre digo que se habla de tonterías en un rincón de la plaza del pueblo y en otro rincón siempre también has podido hablar de temas serios ha habido espacios para cada posible motivación aquí pasa lo mismo y evidentemente cuando esas plazas del pueblo cuando estás red social comunidad que es youtube formada por estos jóvenes en sus espacios públicos está formada por gente joven no tiene unos intereses o no tiene unas temáticas de adulto no se habla en redes sociales o en si os vais a instagram y observáis los instagram de vuestros hijos también pensáis que son poco serios también los canales de youtube y los rubios y todos estos canales que estáis acostumbrados a ver tan mediáticos nos pueden parecer poco serios al final es gente joven en espacios jóvenes haciendo aquello que dan avoid hace ya mucho tiempo una socióloga muy interesante llamaba hanging out o sea no lo llamaba es una expresión americana creo que significa como perder el tiempo que hacen los jóvenes en su tiempo libre normalmente pues pasar el tiempo con los amigos pues esto es lo que se hace ahora también en las redes sociales son jóvenes están haciendo eso ahora y pero en cuanto vayan creciendo y evolucionando vamos a ir viendo canales muchísimo más serios o dedicados a intereses muchísimo más adultos también electivamente si uno quiere ser mayor y mantener un canal joven en youtube pues también me parecería de lo más interesante el espíritu joven asumido de una forma adulta también es algo muy recomendable en fin vamos a seguir y vamos a ver el segundo mito de él quiero ser youtubers los youtubers sólo dicen tonterías estábamos hablando un poco de eso primero creo que es necesario además distinguir entre distintos espacios públicos distintas plazas del pueblo algunas youtube otras vimeo otras daily motion otras tweets hay cada día más canales tanto de streaming como de alojamiento de vídeos y bien de publicación de vídeos vivos y de publicación de historias en vídeo cortas largas etcétera cada día son más los canales son distintos y nos está pasando un poco lo que pasaba con algunas otras expresiones la expresión a las metonimias aquí en cataluña por ejemplo le llamamos bamba y en valencia creo en algunos muchos lugares de españa le llamamos bamba a las zapatillas y es una marca comercial no es eso creo que la palabra trípode de hecho es algo parecido es el nombre de su creador o sea la metonimia es es algo de alguna forma estamos llamando a una cosa con el nombre de otra que es distinta en este caso estamos llamando bamba a todo cuando hay muchas marcas de bamba ya me entendéis pues pasa lo mismo con el youtube en el caso del youtube estamos hablando de youtube y deberíamos estar hablando de vídeo blogging y en cuanto a vídeo blogging hay canales tremendamente serios y desde hace mucho tiempo yo ya recordaba el ejemplo de la rae cuando a nivel en una iniciativa muy innovadora convencía a muchísimos youtubers usuarios de youtube a grabar pequeños trozos del quijote recitados y subirlos a su canal fue una iniciativa interesante por innovadora y con el ánimo de pues de adoptar estos nuevos lenguajes de las de las jóvenes generaciones en segundo lugar no confundir divertido con poco serio yo siempre creo que esto cuando somos mayores hay que recordarlo para las viejas generaciones a veces algo divertido se confunde con poco serio y no es lo mismo a hoy en día marcas comerciales como por ejemplo volkswagen patrocinaban a esta idea no sé si habéis visto la escalerita os dejo aquí una captura y os recomiendo muchísimo todo el canal de youtube de la fan theory con ideas muy similares a estas que ya os digo que lo que hacen es patrocinados por volkswagen por una marca entre comillas seria o de toda la vida seria lo que hacen es concienciar acerca de ciertas cosas en este caso medioambientales de responsabilidad social de responsabilidad personal de cuidado de salud etcétera a través de metáforas de ideas en vídeo la fan theory una una de las de los vídeos más típicos es el de la escalerita en estocolmo en una parada de metro en la que tienen colocan una en las escaleras físicas colocan un piano y la gente va subiendo y se va divirtiendo mientras sube la escalera para llegar arriba es un objetivo es que la gente haga más ejercicio en fin lo podéis ver y toda la teoría en internet y en el canal que os he dejado pero yo os digo la idea es que se pueden transmitir cosas con muchísima efectividad mediante la diversión y son cosas muy serias no tiene no 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 sólo en cuanto a contenidos poco serios seguimos hay muchos canales serios también de gente joven aquí os he hablado más de una vez de los queer avengers os dejo aquí una una captura también os hablo muchas veces pero creo que sensibilización sobre temas de género sobre temas de prevención de la violencia hacia el género femenino etcétera tienen vídeos muy interesantes y en lenguaje youtube y en lenguaje joven ya de y digamos que dirigidos a jóvenes tenemos canales de booktube o sea algo más serio con que los libros creo que nos va a costar encontrar canales de música canales de aprendizaje de distintos instrumentos en mi caso yo aprendí con guitarra viva con chachi guitar os los dejo aquí gente bastante joven con rock and play un señor no tan joven pero igualmente fantástico enseñando guitarra a un profesor os pongo como ejemplo o toda esta tendencia de profesores vídeo 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 bloggers o profesores youtubers no sólo los más famosos como el de únicos jordi de la torre un colega mío de mi comunidad también os presento su canal o harold alvarez otro profesor también insider del que aquí os dejo también el enlace en fin ejemplos de gente no tan joven de alma joven todos ellos todos nosotros de alma joven pues que os pueden servir de ejemplo para liberados de complejos de edad y de para que conozcáis un poco mejor pues lo seria que puede llegar a ser la youtube osfera o la vídeo blogosfera como queráis llamarla aunque sea divertida no confundamos los términos recordadlo tercer mito no tengo nada que aportar parecido al anterior pero no tan parecido recordemos a que en robinson a la idea está de que las escuelas tradicionales no perseguían a precisamente alumnos creativos perseguían alumnos homogéneos alumnos preparados para entrar en el sistema industrial que en aquella época pues era lo que tocaba cuando uno terminaba la escuela actualmente el tema cambia yo siempre digo que si me dedicara hoy en día la orientación profesional les diría a los jóvenes aquello de sé lo que quieras ser en esta vida realmente nunca antes ha sido tan interesante o ha habido se ha podido destacar tanto en este mundo por el hecho de ser distintos por el hecho de ser como somos realmente evidentemente eso es por el hecho de mostrar nuestra identidad la de verdad yo siempre digo que al final el mensaje de lady gaga y el de ken robinson se parece sé tú mismo sé tú mismo muéstrate cómo eres y eso será la clave para que triunfes en fin es un tema el que podríamos dedicar un vídeo completo pero la idea es que además además y sobre todo por eso en internet se rompen las limitaciones tanto de género de edad etcétera pero también aparece este fenómeno que yo llamaba la larga cola de intereses todo tiene cabida aquí cualquier posible interés puede ser compartido con alguien no se está solo prácticamente nada en internet la idea de la larga cola es una idea que proviene de la economía que viene a decir que en internet cualquier posible negocio tiene salida se pone un ejemplo típico un negocio de discos de lps en un pueblo de la mancha pues está destinado a morir un negocio de lps en ecommerce gestionado desde un pueblo de la mancha podría llegar a ser mundial si encontrará a través de redes sociales a través de la world white web estatal white el público adecuado o el público interesado en lps hoy en día es minoritario y no mantendría un negocio local esta es la idea de la larga cola aplicada a la economía explicada así de una forma muy rápida yo siempre hablo de la larga cola de intereses en internet lo que os decía antes tenemos un escaparate en el que escaparate y lugar en el que podemos entrar y compartir intereses con comunidades múltiples alrededor del mundo antes sólo podíamos compartir cosas con la gente que teníamos al lado no quiero hablar mucho más de ello pero esta libertad es la que hace que si tengas algo que aportar tratada a todo este ámbito todos tenemos algo que aportar cualquier idea por 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 extraña que parezca puede tener salida en internet yo ayer buscaba ejemplos y recordaba un ejemplo que leí hace tiempo ya no tanto de vídeo pero también de entrada en el social media en general o de negocio en internet en general sostenible en cuanto a esta escala global que nos proporciona internet esta posibilidad de encontrar nuestros públicos un negocio de gafas para perros parece ser que alguien detectó que hacía mucha gracia cuando le hizo unas gafas a su perro porque le molestaba mucho parece ser no sé si sería algún husky alguno de estos un poco un poco exóticos pero parece ser que le molestaba mucho pues el polvo de la ciudad el polen todas estas cosas un poco alérgico al animal entonces le puso las gafas vio que era una buena idea y acabó montando un negocio de gafas para perros pues lo mismo en youtube un ejemplo parecido me parece el canal de unboxing de huevos kinder un canal que triunfa muchísimo lo tenéis aquí otra metonimia si os fijáis la de los huevos kinder todo huevo aunque no sea marca kinder le llamamos huevos kinder bueno perdónate la parte pues eso un canal unboxing que está de huevos kinder que tiene un éxito extraordinario para niños sobre todo en youtube lo tenéis también aquí en fin a atreveros a atreveros a ser vosotros mismos y a romper otra vez con cualquier estereotipo cualquier obligación normativa a que os hayan impuesto be yourself my friends venga cuarto elemento disculpad estoy un poco resfriado ya lo habréis notado pero pero bueno ahora va saliendo cuarto elemento nos asusta la idea de editar vídeo esto nos ha costado a muchos acostumbrarnos a los modernos programas informáticos cuando nos cambiaron como se decía siempre popularmente cuando nos cambiaron el word perfect era así el word perfect casi se me olvida por el microsoft word fue un drama esto a los jóvenes no les pasa obviamente no tengo ni idea de editar vídeo lo decíamos antes ellos han crecido en este formato saben cortar un vídeo saben añadirle audio quitarle audio editarlo ponerle tonterías insertar fotos todo lo que hacemos o lo que me va a tocar hacer hoy con este saben hacer todo esto los mayores tenemos que aprender lo tenemos que aprenderlo no es tan difícil hay recursos en internet min y sobre todo hay programas muy sencillitos al estilo del windows movie maker que de esta parte ha desaparecido ya en las modernas versiones de windows en windows 10 ya no está pero podemos sustituirlo ya os digo hay entornos igual de fáciles igual de fáciles de aprender para mayores para jóvenes para cualquiera como shotcat aquí os dejo os dejo un poco la referencia avidemux vídeo pad vídeo editor etcétera hay otro que me gusta bastante bastante especial que es vsdc free vídeo editor también os lo dejo aquí si queréis ir un poco más allá podéis pagar como yo hago por filmora la verdad es que empecé a vídeo bloguear en un momento en el que no tenía demasiado tiempo para preocuparme estas cosas empecé a tener problemas con algún editor gratuito y decidí pagar no es demasiado caro con lo cual pues lo sigo utilizando de momento aún así cuando quiero hacer cosas más elaboradas y vosotros también cuando vayamos evolucionando las opciones evidentemente deben ser más profesionales como light works una opción gratuita pero bastante completa o a dos premier que ya es el es hablar dios en el tema de editores de vídeo y bueno y algún día también lo utilizaremos de hecho en este mismo canal pero yo os digo no tengáis miedo hay tutoriales mil hay muchísimas herramientas muy facilitas de utilizar hay incluso editores online de vídeo que para vídeos sencillitos os pueden servir y en fin creo que esa no debe ser una limitación nunca el manejo de la herramienta al final suele ser lo más fácil aunque al principio parezca lo más difícil al final es lo más fácil suele ser más difícil a lo que veremos un poco después el hacerse con la cultura de los lugares pero bueno lo veremos un poco después quinto mito no me voy a ganar la vida como youtuber obviamente quizás si el objetivo de entrada es ese es demasiado ambicioso no todo el mundo logra el éxito del canal este de los huevos kinder con una idea tan aparentemente disparatada no es tan fácil podemos ganarnos la vida como youtubers quizás no pero quizás sí a través de la potenciación de nuestra identidad digital que puede facilitar el hecho de que nos hayamos convertido en vídeo bloggers si recordáis creo que esto sería hablar de toda la internet también del por qué compartir en internet es bueno del por qué publicar contenidos gratuitos es bueno es un antiguo debate creo que ya superado creo que todos somos ya conscientes de ello pero os digo si alguien le apetece profundizar por ahí qué modelos de negocio puede uno generarse a través de un canal en youtube oa través de cualquier tipo de negocio que incluya la difusión de contenido libre puede acudir a los valores generativos de kevin kelly ya un artículo bastante antiguo pero que marcó creo el principio de que se empezará a hablar de nuevas economías gracias a internet yo publiqué hace un tiempo en la presentación que os dejo aquí una captura también nos dejaré en los enlaces en la descripción del vídeo como hacemos siempre pues eso ya os dejo aquí una captura también de mi interpretación de tanto de los valores generativos de kevin kelly en aquella época como del libro de free de chris anderson una maravilla de libro para mí para entender con muchísimos ejemplos prácticos de estos nuevos modelos de negocio que podemos crear en internet y al final más allá de esto al final los los resumo un poco por por si os intriga pues se trata de todas estas ideas de permite la libre descarga de tus canciones y después gánate la vida con los conciertos o permite la libre descarga de tus libros y después gánate la vida con tus libros ilustrados firmados por ti personalizados etcétera o sea qué valores añaden a valor la redundancia a lo que ofrecemos de forma libre cuando estamos ofreciendo cosas de forma libre en internet o sea eso nos va a dar difusión porque está dispuesta la gente a pagar porque estará dispuesta la gente a pagar consulta todo este tema si os apeteciera me lo ponéis en los comentarios y podríamos dedicar incluso un vídeo a ello pero ya os digo dejemos aquí el tema y sigamos hablando de que no siempre se trata de ganarse la vida al final cuando uno abre un blog cuando uno abre un canal en youtube creo que es algo muy parecido aprende enseña comparte y sobre todo disfruta a eso aprendiendo y haciendo todas esas cosas con las cosas que realmente le apasiona no perdáis la oportunidad de hacerlo os lo digo muy en serio por eso me pongo tan seria bueno seguimos adelante número 6 no sé cómo ser relevante en youtube bien nadie nace aprendido lo decíamos antes es un fenómeno emergente que los jóvenes han aprendido de forma prácticamente automática o de forma fácil natural en su entorno de socialización para los mayores un poco más complicado siendo un poco más complicado existen recursos muchísimos yo os aconsejaría sobre todo la academia del propio youtube la creators academy en español también tenéis muchísimos vídeos allí para aprender pues a monetizar a crear la identidad del canal a diseñar el canal a editar vídeo a grabar vídeo la verdad que me ha sorprendido es casi que un máster en vídeo blogging lo que lo que tenéis en la creators academy además a mí me sirve mucho para ver planos cosas yo no estoy formada en o si tengo un máster en multimedia pero me faltan conocimientos en cuanto a composición a producción de vídeo y tal y allí incluso viendo sus vídeos te das cuenta de las cosas que utilizan de los truquillos que utilizan dentro de poco de hecho intentaré aportar un segundo plano a mis grabaciones ya lo veréis vamos vamos mejorando este mismo canal os tiene que servir de ejemplo de cómo de cómo ir mejorando ojalá sirviera como taller de vídeo bloggers ya en su momento intenté un taller de blogs si alguien se abordara me haría cierta ilusión fue mis principios principios fueron esos en fin un desastre pero bueno como muchísimo trabajo para no pude mantener sostener tantísimo trabajo había mucha gente inscrita y no y no fue sostenible pero bueno como experiencia y aprendí muchísimo y creo que gracias a ello pues he podido gestionar el caparazón hasta ahora el blog el caparazón hasta ahora bueno seguimos no sé cómo ser relevante en youtube decíamos tenemos la creators academy mil recursos más en el propio youtube de gente como yo que comparte su experiencia cuando se compran una cámara comparten hacen un unboxing y comparten a las características de la cámara en fin vais a aprender mucho de muchísimas cosas en esos tutoriales tenemos la creators academy y tenemos la facebook academy que quizás sea más para streaming bastante reciente pero que también están iniciando a cada una academia de creadores de hecho marcábamos estas academias de creadores como tendencia para 2018 y ya veréis como como se convierten en bastante habituales que la propia red social nos enseñe a crear mejores contenidos al final va a ser el elemento que va a hacer que la gente se vaya a una plaza del pueblo oa otra buscando contenidos de más calidad o más adecuados a sus intereses os decía la facebook créditos y ya os digo es un fenómeno ayer leía sobre la musical y créditos academy pues que también parece que este fenómeno emergente que me apuntaban en redes y que he estudiado después ya os digo musical y parece que tienen también o suelen hacer esto de una pequeña academia para para creadores de vídeos mini vídeos musicales que son lo que se comparte ahí es una una nueva red emergente en vídeo para adolescentes china pero bastante popular en españa curiosamente bueno seguimos lo que os decía al final se trata y si queréis un consejo también más allá de toda de todas las múltiples consejos que vais a encontrar en internet sobre promoción de vuestro de vuestro canal y tal y todo esto que os estoy comentando al final también se trata de no olvidar que vuestro canal es una comunidad y gestionarlo como tal si habéis trabajado en comunidades tanto reales como virtuales de cualquier tipo sea una página de facebook sea una comunidad virtual dentro dentro de vuestra empresa sea una comunidad de práctica de esta hasta yo trabajo mucho con ellas en la administración pública también pues eso si habéis trabajado en alguna comunidad al final es lo mismo interactuar con tu público bien saber motivar saber llamar la atención saber a pues empatizar a detectar las necesidades e intereses de tu público etcétera no no son hay habilidades nuevas las que hemos hablado más más técnicas pero el espíritu al final es el mismo que nos sirve para gestionar cualquier comunidad es dinámica de grupos al final como siempre digo con lo cual está desde la psicología podéis saber más de ello de lo que de lo que queréis en principio creo que esa parte que quizás es la más difícil para los jóvenes quizás sea la más fácil para los adultos en fin tenéis muchísimos artículos en internet sobre el tema es un fenómeno de moda de moda o sea que ya os digo dudo que tengáis el más mínimo el más mínimo problema con todo esto séptimo tema y muy importante no entiendo la cultura youtuber muy parecido a los youtubers sólo hablan de tonterías o al final a recordar aquella idea que yo siempre explico de que cualquier cosa que nos sobrepasa cognitivamente cualquier información que en el fondo es demasiado para nosotros en ese momento porque no tenemos los conocimientos previos suficientes por equis motivos porque es algo muy distinto a lo que acostumbramos aprender cualquier cosa de este estilo lo que hace es somos en el fondo muy no queremos reconocer nuestros fallos y en lugar de reconocer eso lo que hace nuestro cerebro o nuestra emoción es a generar prejuicios o sea al final cualquier cosa que no se entiende genera prejuicios por eso nos reímos de las cosas que no entendemos eso me lo decía siempre un profesor mío dulos la gente se ríe de las cosas que no entiende y entendiendo he ido entendiendo más esa frase a lo largo de mi vida o sea a veces nos reímos o criticamos o nos enfadamos por desconocimiento si tenéis alguna de esas reacciones alrededor del fenómeno youtube algo de vídeo blogging o de cualquier otra cosa en internet o fuera de internet solo hay una terapia efectiva y es el aprendizaje cuanto más sabes de algo menos prejuicios vas a generar alrededor de ello y más tus opiniones van a ser esos post juicios me gusta mucho esa esa campaña televisiva si lo habéis visto si no si ponéis post juicios en internet ya veréis que la encontráis pues eso toda una al final si sabes del tema esos prejuicios se convierten en post juicios y en ganas de aprender más sobre sobre cualquier cosa o sea que no entendéis la cultura youtuber en meteros en ella vividla y acabaréis acabaréis amándola muy probablemente o no un al final tampoco es para todos y de eso se trata hay elementos de esa cultura si queréis echarle un vistazo a uno de los vídeos que que publicábamos hace unos días hablando del fenómeno stream punk o definiendo todo el tema de la cultura youtube como stream punk a raíz de un libro publicado por por un trabajador de youtube lo tenéis ya os digo os dejo aquí el enlace en un vídeo anterior en este mismo canal podéis profundizar ahí pero yo os digo la idea es que si hay una cierta cultura pero que al final se trata de aprenderlo se trata de de acostumbrarse a ella hay cosas de cada cultura que quizás son incompatibles con nuestra personalidad individual yo recuerdo por ejemplo en aquel vídeo tutorial y en el libro de stream punk recuerdo que había había una una recomendación final que decía si eres demasiado celoso de tu intimidad de tu privacidad de tu si no te gusta abrirte demasiado a los demás no es buena idea tener un canal en youtube yo creo que con precisiones al final evidentemente en ámbitos más de contenido serio de contenido más sólido no hace falta abrirse tanto a nivel personal pero sí es cierto que si no tienes ganas de mostrarte si tienes vergüenza de que pensarán si vas un poco despeinada o si o si no te has maquillado correctamente si tienes este tipo de complejos y tal pues quizás debas vencerlos antes de lanzarte a grabarte en vídeo frecuentemente como como lo estoy haciendo yo ahora es cuestión de edad también ellos digo seguramente si os hubiera socializado ahora no tendríamos tantos problemas con mostrarnos en vídeo pero yo también pertenezco a otras generaciones con lo cual entiendo fantásticamente bien a esa pequeña limitación en fin si no entendéis la cultura youtuber leed meteros en ella navegada abrid un canal y veréis como pronto lo entenderéis como con cualquier otra cosa en esta vista octavo elemento hay que tener dinero para videobloguear sí o no bueno en cuanto a la cámara que es un tema que sí que os puede preocupar más y que sí que nos puede desbordar más presupuestos yo después de mucho informarme los vídeos anteriores ya os decía los grababa a una resolución bastante buena y lo hacía con el tablet creo que era un 1024 720 que no está nada mal estos de ahora son en hd son son en algo más con lo cual hemos mejorado con la cámara que estoy utilizando ahora pero ya veréis que tampoco hay para tanto o sea que con una un buen tablet o con una cámara de de incluso de smartphone de hecho hay smartphones con resoluciones muy altas actualmente incluso 4k que ya es más que hd y full hd ya es digamos que cuatro veces más se van multiplicando en os doy un rollo de resoluciones porque tampoco es mi tema pero ya os digo tenéis muy buenas las soluciones de cámara en móviles actuales en smartphones actuales de gama media no de gama excesivamente alta no digo marcas porque tampoco es el objetivo pero ya os digo el tema móvil creo que es bastante interesante como solución para vídeo bloguear barato al principio si incluso una webcam yo los los de videojuegos típicos los video bloggers de videojuegos utilizan webcam habitualmente y los hay incluso famosos que renuncian a no voy a decir nombres pero los hay incluso que para mantener su marca siguen utilizando la webcam y prefieren esa calidad de imagen en fin eso ya peculiaridades aparte una webcam puede ser un buen recurso también o la propia cámara de vuestro ordenador si hacéis capturas de pantalla y tal sabéis que hay software para captura de pantalla también en fin nos complicaríamos más pero incluso si no queréis aparecer en el vídeo podríais grabar tutoriales directamente grabando vuestras pantallas hay editores gratuitos también de imagen lo que os decía lo que es los que hemos mencionado en el punto anterior y al final si crees que os dé un consejo no se trata tanto de dinero como de tiempo lo que sí que tenéis que tener claro es que para esto se hace falta tiempo yo si queréis que os resuma una jornada de trabajo ayer a mediodía empecé a preparar esta presentación no pude publicar el martes porque problemas de salud estoy resfriada y tal y no era buen día y estuve preparando el vídeo ya os digo ayer miércoles todo el tema del storyboard podríamos decir del guión en el vídeo no estuve preparando evidentemente lo tenía pensado desde hacía tiempo pero no estuve preparando ayer una tarde esta mañana ha estado pues una hora dos prepara terminando de ultimar todos los detalles técnicos montando la cámara montando todo ordenador cámara micrófono toda toda la parafernalia y llevaré pues ahora una hora entre cortes y demás pues una hora hora y poco idea grabando este vídeo ya llevamos una tarde y una mañana esta tarde probablemente ahora me llevaré a votar pero cuando vuelva lo estaré editando hasta la noche cuando posiblemente podré publicarlo o mañana no lo sé depende de cómo se presente el día también de cosas que tengo pendientes antes de las vacaciones de navidad ya os digo es tiempo al final un día un día y medio por cada vídeo en al ritmo que puede ir alguien de mi edad y en mis condiciones técnicas y en el punto en el que estoy que llevo un mes vídeo blogueando seguramente o posiblemente también pasaba con los blogs o cuando escribíamos un artículo de blog cada vez lo hacíamos más rápido también de forma más eficiente pues en un tiempo quizás tarde un poco menos o quizás puede tardar de una tarde en en grabar y editar y publicar un vídeo no es el caso ahora yo os digo me he dejado el tiempo de promoción que después si lo queréis mover un poco por redes pues al día siguiente probablemente lo hagáis con total nos hemos comido dos días y medio si no tenéis tiempo no es buena idea ya os digo también para hacerlo de una forma un poco que atraiga más al público se dice que un factor importante es la frecuencia de publicación con lo cual lo de abrir un canal y publicar sólo un vídeo al mes quizás sea más complicado aún así que recordar lo que decíamos para los blogs también aún así cuando una temática es muy específica tus suscriptores van a esperar tu vídeo lo publiques una vez al mes una vez al año una vez al día o cuando quieras o sea depende de la temática si son temáticas para las cuales tenéis mucha competencia publicar frecuentemente si no podéis permitiros una vida un poco más relajada vale en fin terminamos ya el punto 9 ya pero no tengo gato quiero ser youtuber pero sin gato va a ser complicado en este caso tenéis un problema yo en este caso me sea muy mal deciros lo hay protectoras de animales disponibles en internet podéis adoptar un gato o voy a ser buena podéis también como puede aparecer como personaje secundario vuestro perro aquí apareció una ilustración que me hizo un contacto en instagram javier serrano y que nos la dejado aquí como medio broma pues porque me puso gatito y perrito en mi caso no tengo perrito tengo solo gato pero por eso por eso me decidí a ser youtube porque era parte de entre mi vegetarianismo y mi gato creo que ya sólo me quedaba eso para para acabar de configurar una identidad digital lo más polimórfica posible en fin disculpad la broma creo que terminamos aquí tenéis como siempre muchísimos recursos para aprender sobre todo esto en el caparazón insight donde vamos a intentar publicar cada martes con todo esto que os estaba explicando podéis seguirnos también en el blog el caparazón donde también publicaremos más en escrito pero también estamos dejando todos los guiones que estamos volcó todos los guiones con los que trabajo para estos vídeos los estoy dejando ahí incluso antes de publicarlos en vídeo aquí y yo os digo a ellos os espero vais a aprender muchísimo sobre precisamente los temas que hemos hablado hoy sobre cultura generación zeta cultura joven cultura youtuber culturas participativas etcétera 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 los temas de siempre del caparazón pero puestos al día con este nuevo formato y dedicándonos también un poquito más a los contenidos de toda esta cultura stream punk es que me gusta la palabrita dejad que la diga una vez más muchísimas gracias y espero que sigáis conmigo muchísimo tiempo más un abrazo muy fuerte y votad vivo también en el caso de que estéis en cataluña